Entradas se han vendido para esta contienda, se apagan las luces momentáneamente porque todo mundo está en espera de la entrada de Archuleta y Tapia. Los peleadores que hoy disputan la revancha, va a haber una explosión, pero de pasión esta noche, solo boxeo para Tapia y Archuleta 2. No por nada estamos en Tapia Town. La última vez que se enfrentaron el 5 de marzo del 2004 en la ciudad de este, Frankie Archuleta, que dice que no le tiene miedo a Tapia, pero sí le tiene miedo a los jueces de Nuevo México. En la primera ocasión fueron ver méritos con él, 98, 92, 96, 94, uno la vio 95, 96 a favor de Tapia. Así es que de eso tiene temor este hombre, pero dice que con esos puños que hoy choca frente a las cámaras, estos van a ser los jueces esta noche en contra de Johnny, mi vida loca Tapia. Él se estuvo entrenando por mucho tiempo en la ciudad de San Antonio, Texas, allá en el Álamo, con Tony Ayala y John Rodríguez. Él entrenaba más de dos horas al día y la gente lo abuchea, pero en grande, cuando sube al cuadrilátero Frankie Archuleta. Y ahí vemos a un solitario aficionado de Archuleta, muy valiente para ponerse esa camiseta amarilla, aquí en la ciudad que pertenece a Johnny, mi vida loca Tapia. Quien está a punto de hacer su entrada ante el ritmo del mariachi, al son del mariachi, la música de México. Johnny Tapia. Archuleta dice estar en la mejor condición de su vida. Y en esta ocasión no solamente le va a ganar a Tapia, sino que lo va a loquear. Eso lo vamos a ver en los próximos 10 asaltos, si es que esta pelea llega a la distancia. Ahí está Tony Ayala, perdón, Bernie. Sí, el padre del excampeón de Tony Ayala. Y bueno, ahora sí, el público está apasionado por este hombre, Johnny, mi vida loca Tapia. Y hubo tanta controversia en esta comiseta que ahora cambiaron de esquina estos peleadores. Entonces, cualquier ventaja psicológica busca el uno sobre el otro. Y este es el cinco veces campeón mundial que se salió con la auxilia. Y esa es la ventaja que está buscando Tony Tapia. 60 peleas como profesional. Y la cantidad de seguridad aquí presente esta noche es impresionante. La policía local, estatal, haciendo acto de presencia. La seguridad afuera. Duraba uno más de media hora para ingresar a Stingley Camusy. Cabe destacar que aquí en Nuevo México hay un problema muy grande de pandillas. En la ciudad de Las Vegas, allá de Nuevo México, hay una gran cantidad de pandillas. Lo mismo aquí en Alburquerque. Ahí el gobernador Bill Richardson saludando a Johnny Tapia. De la misma manera saludó a Frankie Archuleta. Los dos son boxeadores de Nuevo México. Y ahí chocaban antes Frankie Archuleta y Johnny Tapia. Porque esto es lo que todo peleador espera. No la promoción, no el pesaje, sino el momento de poder subir al ring e intercambiar puños. La oración final de Johnny Tapia. Que también tiene ahora a Oscar Suárez en su esquina. La roja en esta ocasión para una pelea que usted puede palpar la electricidad que se sienta. Y ahora sí cambian de esquinas tal y como era desde el arranque. Sí, simplemente cuestión psicológica lo que estaba haciendo Johnny Tapia. El cinco veces campeón del mundo. Para Frankie Archuleta realmente yo creo que estaba pensando, a mí no me importa. Yo vengo a repartir cuero arriba del cuadrilátero. Ahí está Oscar Suárez saludando a Frankie Archuleta. Va a ser realmente una pelea para la historia. Y todo mundo ya lo que quiere es que arranque el intercambio de golpes. Johnny Tapia saludando a su gente y su gente aquí en Albuquerque que le corresponde. Y ahora sí vamos con la voz del Fox, Dupe Contreras, para la presentación oficial de esos dos pugilistas. Desde el Tingly Coliseum en Albuquerque, Nuevo México. Este es el combate estelar de esta noche. Este combate, faltado a 10 asaltos en la división peso pluma. Los jueces, the judges, Liva Martínez, Anita Aragón y Margaret García. El referente, Russell Mora. Y ahora, desde Nuevo México, damas y caballeros, veremos quién es el más macho. En la esquina roja, en la red corner, vestido de color negro. He sets it to the ring wearing the solid black trunks. A un peso oficial de 124 libras y tres cuartos. Weighing in at an official 124 and three quarter pounds. Su record profesional. 24 victorias. Con cuatro derrotas, un empate y 13 de sus victorias por medio de no-cow. De Las Vegas, Nuevo México, Frankie Archuleta. A un peso oficial de 124 libras y tres cuartos. Weighing in at an iconic 124 and three quarter pounds. A nivel profesional. Martínez, un record impresionante de 54 victorias. Con solo cuatro derrotas, dos empates y 28 de sus victorias por medio de no-cow. As a professional, he maintains an impressive record consisting of 54 victorias. With only four losses, two draws, and 28 of his victorias coming by way of no-cow. En cinco veces campeón mundial, the five-time former world champion de Albuquerque, Nuevo México. Johnny, mi vida loca, Tapia. En el primer combate, Johnny Tapia decía que tenía problemas de salud. Coach, adjust his back a little bit, please. Le pidió la revancha a Archuleta, y Archuleta no tuvo problemas. Justo aquí en la casa de Johnny Tapia, en Albuquerque. Las palabras sobran para demostrar la pasión que se siente aquí en solo boxeo. Tapia es 11 años mayor que su rival. Peso idéntico, 124 y tres cuartos. La estatura favorece a Archuleta por media pulgada. El alcance por cinco. Ese podría ser el factor determinante. Esta noche. Sí, prácticamente las ventajas físicas las tiene Archuleta. 11 años menos. Johnny Tapia prácticamente ya en la recta final de su carrera. 38 años de edad. Pero él dice que tiene todavía energía para lograr un sexto título del mundo. Archuleta lo que quiere hacer es boxear tal y como lo hizo en la primera contienda. Arrancar faltándole el respeto a Johnny Tapia para demostrar que no le tiene miedo, pero siempre con mucha más inteligencia. Johnny Tapia lo que quiere es una vasalla al tú por tú. Y como de costumbre, en la parte trasera de los pantaloncillos, Tapia trae el área telefónica de Albuquerque. El 505 del que está muy orgulloso. Johnny Tapia dice que está en la mejor condición de su vida, justo como cuando se enfrentó a Pauli Ayala la primera vez. Allá en los años de 1999, una verdadera guerra que se dio allá en Las Vegas de Bada. Moviéndose hacia los laterales, Frankie Archuleta. Buena combinación por parte del peleador de Las Vegas, Nuevo México. Dejando que Tapia lo siga a él, parándose para conectar y moviéndose inmediatamente. En su primer combate del año pasado, Johnny Tapia pensaba que iba a ser una pelea de trámite cuando enfrentó a Frankie Archuleta. Que era considerado un peleador categoría B, más o menos. Pero ahí le conecta una muy buena lado derecha, Johnny Mi Vida Loja Tapia, a Frankie Archuleta. Sin embargo, el cuadro del parco en el que se presentó, dice que llegó a ser neumonía. No, canceló la pelea y sufrió una derrota muy, pero muy cerrada. Ahora, en igualdad de condiciones, veremos si todavía tiene lo suficiente en el tanque Johnny Tapia para vencer a Frankie Archuleta y mecar. Una de sus más recientes derrotas. Sí, conectando bien con las combinaciones ahí por parte del cinco veces campeón del mundo, Johnny Tapia. Que tuvo una vida real mejor. ¡Oh! ¡Qué mano derecha por parte de Frankie Archuleta! Momentáneamente está en problemas Johnny Tapia. Tiene que correr. Lo frenó en seco con la mano derecha Frankie Archuleta a Johnny Mi Vida Loja Tapia. 13 knockouts en 24 contiendas profesionales, 28 knockouts en 58 triunfos para Johnny Mi Vida Loja Tapia. Y hubo mucho que este combate vaya a llegar hasta la distancia. Estos dos traen muy malas intenciones y una excelente condición física. Y siempre se dice que cuando buscas el knockout muchas veces eres tú el que te encuentras. Entonces ambos tienen que no dejar que la adrenalina, la pasión del público domine sus sentimientos. Para Tapia es mucho más difícil que para Archuleta que es más calmado, más metódico en el ring. Una vez más Archuleta conectando bien con sus golpes. Aprovechando esas cinco pulgadas que tiene de ventaja. Johnny Tapia no puede hacer su combate. No se ha acomodado bien al estilo de Archuleta. Y también está utilizando muy bien las cinco pulgadas de ventaja en el alcance de Frankie Archuleta en este primer asalto. Fue la mano izquierda en un round que por contundencia dominó a Frankie Archuleta con solo boxeo de Melo. Esta es la revancha Tapia Archuleta 2. Y tiene que ser solamente por el número uno solo boxeo. Escuchemos en la esquina de Tapia. No seas flojo con el jab. Tienes que tirar. Y él también. Así es que cuando él utiliza el jab, tira lo tú y tira la mano derecha. No te quiero enfrente de él. Tienes que utilizar el gancho. No seas flojo. No seas perezoso. Tú ganaste este round. Creo que seas muy fino, muy limpio y que ataques. Estás tirando muy buenos golpes. Esas eran las instrucciones de Adama Archuleta. Johnny Ayala se mantenía afuera del cuadrilátero. Mientras que Oscar Suárez era el que estaba dando las instrucciones. En la esquina de Johnny Tapia, en la esquina azul. Arrancamos el segundo asalto. Combate pactado a 10 en los pesos Puma. Un lleno total aquí en el Disney Palace Seal. La pasión se siente el jab. De Frankie Archuleta, factor determinante cuando vemos un poco de inflamación en el ojo izquierdo de Johnny Mi Vida Loca Tapia. Bastante ya. Bastante la inflamación en el ojo izquierdo. Le está causando muchos problemas el jab de Frankie Archuleta. Archuleta se está moviendo muy bien por el entarimado. Está entrando. Conecta. Sale. Justo el combate que tiene que hacer con parte del boxeador de Las Vegas Nuevo México. Lo decíamos. Lo suyo es el boxeo. Moverse constantemente. Buena derecha por parte de Johnny Tapia. Porque cuando está enfrente de Tapia, todavía el peleador de Albuquerque, el cinco veces campeón mundial, tiene contundencia en los puños. Sí, tiene tremenda pegada a Johnny Tapia. Él es como entrenando muy duro para esta pelea. Y vamos a ver si lo pueden demostrar. Escucha usted el público. No cabe la menor duda quién es el favorito de la gente aquí en Albuquerque Nuevo México. Nuevamente la derecha entrando por encima del jab de Frankie Archuleta. Bien le decía a Oscar Suárez, es muy perezoso con el jab. Baja la mano y ahí tiene la posibilidad de conectarlo. Ahí está conectando precisamente con el jab a Johnny Tapia. Bien, con la mano derecha por parte de Mi Vida Loca. Y siempre por encima del jab de Frankie Archuleta. Lo que tiene que también hacer Johnny Tapia es comenzar a hacer una defensa. Él siempre ha presentado excelente defensa. Lo hizo en contra de Marco Antonio Barrera a pesar de que perdió ese combate. Vean cómo se mueve por todo alrededor Frankie Archuleta sacando de concentración a Johnny Tapia. Y después trabajando el jab al cuerpo hay un choque de cabezas nuevamente. Y a la testa de Johnny Tapia choca con el rostro de Frankie Archuleta. Sin mala intención alguna. El pasado mes de febrero cuando se hizo la conferencia de defensa aquí en Albuquerque para anunciar este combate. Por poco llegaron a los golpes. Se dijeron de todo. Fosas que no pudimos transmitir en televisión. Los problemas de ser censurados y multados. Por aquí las imágenes y la pasión del público. Vale más que mil palabras porque Albuquerque está encendido por la pasión de Archuleta Tapia. Una pelea de revancha en la cual ahora Johnny Tapia está demostrando su caridad fucsística. Utilizando el jab, trabajando al cuerpo en el segundo round de la revancha. El solo bolseo de Miller. Volvemos después de esta pausa. Ahí vamos a ver las combinaciones por parte de Johnny Tapia. haciendo el 1-2, mandando el retroceso a Frankie Archuleta. Y le decía Oscar Suárez en la esquina a Johnny Tapia. Eso es lo que quiero. Quiero que utilices el jab como nunca lo has utilizado antes en tu vida boxística. Y por eso se va a abrir la defensa de Frankie Archuleta para poder conectar la mano derecha que es la fuerte de Johnny Tapia. También algo tiene que ser Johnny Tapia trabajar el cuerpo como lo hacía ahí con la mano derecha. Al estómago y después a la boca del estómago justo a la mano izquierda. El próximo viernes a las 9.8 centro tendremos a José Armando Santa Cruz poniendo el juego a su caridad de invicto en contra de Justin Jucco. Además varios prospectos interesantes que van a estar allá en Cicero y Denoe. No se vaya a perder el Cicero Stadium. Ahí estaremos en vivo y en directo para solo bolseo de Miller. Toda la gente de la ciudad de los vientos. Allá los esperamos. Lleven sus pancartas para que su familia los puedan conocer, los vean en televisión. Golpe bajo con la mano izquierda, pero el referee Rosa Mora entendió que se produjo a la isla que Frankie Archuleta estaba mandando hacia abajo la nuca de Johnny Tapia con el antebrazo. Hay un intercambio de golpes, saca la mejor parte a Archuleta con la izquierda. Sí, pero Johnny Tapia no tiene miedo en recibir golpes como tal de conectar también los suyos. Él sabe de la desventaja que tiene en edad y también en el alcance. Ahí viene, lo cruza con la mano derecha por parte del ex campeón del mundo, Johnny Tapia. Uy, buena combinación por parte de Johnny Tapia y los dos se cruzaban con la derecha. Y Tapia nuevamente a pesar de la desventaja y el alcance está entrando en la guardia de Archuleta tal y como lo hace ahí de nuevo con la mano derecha. El último título que ganó Johnny Tapia fue en el 2002 en contra de Manuel Mantecas Medina. Es una pelea muy controversial, mucha gente vio ganar al mexicano allá en Nueva York. Sin embargo le dieron el cinturón a Tapia. Y eso se puede decir de casi todas las peleas grandes de Johnny Tapia. Las peleas en contra de Polly Ayala. La verdad que Johnny Tapia por el estilo de que recibe golpes para dar golpes siempre ha sido un peleador muy difícil para los jueces para darle una de las peleas grandes. Bien, ahí lo cruzaba con la derecha. Frankie Atuleta inclusive acentuaba con la cabeza Johnny Tapia. Recuerde que después de solo boxeo viene contacto deportivo después. Mantengas en sintonía de Tele Futura. Y entra bien con la derecha inmediatamente. Se toma un paso atrás y mueve bien la cintura y la cabeza Johnny Tapia. Muy defensivo en la primera etapa de su carrera. Últimamente por causa de que la velocidad va disminuyendo con su edad, 38 años de edad. Tiene ese problema. Y así termina este, el tercer asalto. No pidió tiempo, pidió tiempo al referee. Rosas Moura pidió tiempo, pero no sé por qué. Porque se acabó el round. Te pregunto si sí tocó la campana, pero en lugar de tocar la advertencia de 10 segundos tocó la campana. Vamos nosotros a la pausa. Regresamos con más en solo boxeo. Tal y como la primera vez, esta contienda es al Toma Edaka. Buena mano derecha de Johnny, mi vida, loca Tapia. Pero es susceptible a la izquierda de Frankie Atuleta. Creo que mantiene muy abajo su mano. Así es que vamos a ver qué es lo que ocurre en este, el cuarto asalto de esta pelea pactada a 10. Dos buenos asaltos. El primero y el tercero para Frankie Atuleta. El segundo para Johnny Tapia. Muy inflamado ya el ojo izquierdo de Johnny Tapia a producto del jab y del cruzado de derecha que le está conectando a Atuleta. Se utiliza muy bien el jab para frenar en seco al peleador de Las Vegas, Nuevo México. Pero tiene que utilizar más la mano derecha Frankie Atuleta. La inflamación ya es muy demostrativa en el rostro de Johnny Tapia. Tiene que seguir utilizando la derecha para que la inflamación se crezca. Sí, ahí el cutman de Johnny Tapia está tratando de hacer milagros con el hielo para bajar la inflamación en el ojo. Algo que el doctor José Sterling aquí de la Comisión de Nuevo México siguiendo muy de cerca. Para ver si no ha perdido la visión completamente en ese ojo Johnny Tapia. Y si no se rajó la primera pelea cuando tenía neumonía, mucho menos por tener un ojo cerrado. Vaya a pensar que en mi vida loca Johnny Tapia va a abandonar una contienda o va a dejar que le pare la pelea. La mayoría de los tatuajes que tiene Johnny Tapia es recordando a familiares de él. Por esa razón en su pierna derecha lleva a su mamá. Y la época que nació, la época que murió, murió de una manera muy trágica. Que fue en 1975, buena derecha por parte de Johnny Mi Vida Loca Tapia, pero no sigue Archuleta. Lo mejor que ha conectado Johnny Tapia hasta el momento. Le sacudió las neuronas a Frankie Archuleta, pero desgraciadamente para Tapia no siguió con el castigo. Le dio tiempo a Archuleta que se recuperara. Y ahora Archuleta utilizando la cintura. ¡Oh! Buena derecha. Sí, excelente la derecha de Johnny Tapia. Ahora la derecha entrando como Juan por su casa y haciendo daño a la mandíbula de Frankie Archuleta. Ya van dos veces que los arandea en este cuarto asalto Johnny Tapia a Frankie Archuleta. Ese golpe luce un poco bajo por la mano izquierda de Johnny Tapia. Estamos viendo con Johnny Tapia aquí que está mandando los golpes en una sola unidad. Un golpe aquí, un golpe ya. Se está olvidando por completo de las combinaciones. Y eso es producto también de la edad, los 38 años de edad que tiene Johnny Tapia. Sí, porque tú recordarás que era su sello. La verdad, las combinaciones, las ráfagas de golpes que tiraba este hombre eran impresionantes. Ahora sí combina unos dos, tres golpes. Solamente uno efectivo. El público aquí emocionado en el Tickley Coliseum de Albuquerque, Nuevo México. Y a ver cómo influye desde el punto de vista de los jueces la pasión de la gente, la pasión que sienten por su peleador Johnny, mi vida, la otra tapia. Que influye muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Lo hemos visto. Peleadores locales siempre llevan una ligera ventaja. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos con más juegos artificiales. En el número uno, solo once. ¡Vamos! 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 Como Juan por su casa ha estado entrando esa mano derecha de Johnny Tapia. Y la razón es porque pudieron ver la mano izquierda de Frankie Arzuleta completamente abajo. Casi, casi a la altura de la cintura. Y es lo que le decía Oscar Suárez a Johnny Tapia desde la pausa entre el primer y segundo asalto. Le dijo, la mano izquierda que lo tire ya no la regrese a la posición defensiva. Tienes que aprovechar eso. Y nosotros vamos a aprovechar para invitarle a usted la tarjeta extraoficial. Por favor, después de cuatro asaltos, el compañero Ricardo Seri le lleva empatada. El primer y el tercero para Arzuleta. El segundo y el cuarto para Johnny Tapia. Y la balanza se ha estado inclinando a favor de los dos pupilistas. Un round para uno, otro round para otro. Y va a ser difícil, difícil realmente para los jueces. Y ahí los dos se tocaban con la mano derecha. Y sigue Arzuleta. Ahora sí, la juventud es el divino tesoro de Frankie Arzuleta. Porque mientras Johnny Tapia tira uno o dos golpes, Arzuleta aprovecha para tirar tres o cuatro. Y esa puede ser la diferencia en la recta final de la contienda. Pero la experiencia de Tapia no es para ser subestimada. Ahí trabaja bien al cuerpo y el contragolpe de Arzuleta también muy efectivo. Mi vida loca. Johnny Tapia, inclusive HBO, realizó un documental de la vida de él. Uno de los pastonajes más turbios que ha habido en el mundo del boxeo. Y vaya, aquí han habido bastantes. Fue suspendido en varias ocasiones por el uso de cocaína. En cuatro o cinco ocasiones estuvo a punto de morir por el mismo uso de drogas. Se rehabilitó por completo desde el 2002, desde el 2003 para acá. Uy, ahí nuevamente la derecha se atrapieza sobre sus piernas. Frankie Arzuleta, eso luce mucho más impresionante desde el punto de vista de los jueces. Pero también la derecha que ahora empieza a causar un morete y más inflamación en el pómulo izquierdo de Johnny Tapia. En la derecha de Tapia. Lo que está haciendo también muy bien Tapia es trabajando en la zona hepática. Se está clavando con el gancho de la izquierda justo al hígado de Frankie Arzuleta. Si no es la derecha arriba, es la izquierda abajo como lo están viendo en esos momentos. Arzuleta tiene que retroceder. Es una pelea de pronóstico reservado. Un choque de cabeza ahí y cuando hay enemistad, la verdad que todo puede ocurrir adentro del cuadrilátero. La pasión, el corazón, la javia que a veces siente Johnny Tapia y la pasión que el público le transmite. Ese cariño que le brindan muchas veces lo ha traído del más allá al peleador de Albuquerque. Sí, y lo mismo cuando la gente cuando estábamos allá en Las Vegas de Nuevo México, que la gente gritaba Frankie, Frankie. Aquí se dobló la tortilla, se puso al otro lado y la gente grita Johnny, Johnny. Un final furioso en este quinto asalto. Oh, qué bueno derecha por parte de Johnny Tapia. Terminando así este round. No conforme Johnny Tapia todavía se volteó hacia Frankie Arzuleta. Le dijo, esto me sobra los pantalones. Vamos ahora a la esquina de mi vida loca que le tira un peso. A la cámara. El médico quiere observar ese ojo izquierdo y la esquina de Johnny Tapia dice, ¿para qué te preocupas? Es el Dr. José Sterling. Ese quinto round realmente estuvo de peluches, como dicen. Comenzó con una furia de golpes por parte de Johnny Tapia trabajando muy bien abajo. Arzuleta se defendía. Y después al final del round de la misma medicina. Sí, la derecha de Johnny, mi vida loca Tapia. Veíamos cómo utilizaba el jab primero y después la izquierda haciendo girar el cuello de Frankie Arzuleta. Y la adrenalina que está corriendo por las venas de mi vida loca. Johnny Tapia quiere chocar guantes. Una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Es uno de los peleadores más caballerosos del cuadrilátero Johnny Tapia. Pero a la hora de conectar al rostro, también está la orden del día esa mano derecha. Y bien que lo destaque, realmente es un peleador solo un caballero arriba del cuadrilátero. Abajo, mejor ni te lo encuentres por la calle, sí, sí es su enemigo. Y buena derecha ahora por parte de Johnny Tapia haciendo fallar también a Frankie Arzuleta. Esa es la defensa que conocíamos en la etapa culminante de la carrera de Johnny, mi vida loca Tapia. Y esa es la defensa que queríamos ver esta noche por parte del peleador del área 5-0-5. Ahí trabajando el cuerpo. El protector de Tapia está bastante arriba, casi hasta la costilla pancha. Y aquí en solo boxeo de Miller le brindamos las grandes contiendas. Los campeones, los ex monarcas, los retiros de algunos, las coronaciones de otros. Esta es la pasión que usted puede vivir viernes a viernes en solo boxeo de Miller. Bien, trabajando el cuerpo Frankie Arzuleta trabajando el 1-2. Una vez más abajo con la mano izquierda y después arriba. El uppercut de derecha de Arzuleta. Y lo que hace Johnny Tapia, mejor que muchos de los peleadores en el arte de Cristiana, es el timing. A veces espera que Arzuleta tire el puño. Ve que lo va a tirar y en el mismo instante, él conecta el golpe más fuerte del intercambio. Sí, trata de ser más rápido que su rival. Pero a los 38 años, realmente los años no pasan en parte. Y se está demostrando en la calidad de golpes que está tirando Johnny Tapia. No en la potencia, sino en el planteo, en el porcentaje. ¡Oh! Derecha por parte de Arzuleta después de haber recibido tres golpes de Johnny, mi vida loca Tapia. Y ahora Arzuleta es el que quiere cerrar fuerte este asalto. Le queda un minuto al sexto round. Y el ojo izquierdo de Arzuleta también empieza a presentar un poco de inflamación. Russell Moore a poco ha tenido que intervenir el tercero sobre el tarimado. Una pelea bastante limpia hasta lo que va de estas instantes. Un cabezazo, parece que se abrió Johnny Tapia. Y se lo prueba, lo pone en la lengua para ver si sabe a sangre o no. Imagínate, buena mano izquierda por parte de Chuleta. Con la misma le responde Tapia. Y el 1-2 rápido a la ráfaga de golpes de Johnny Tapia. Que quiere cerrar fuerte también este sexto round. Los rounds muy complicados para juzgar. Hoy sí que no quisiera hacer pues, sí. Estos son los rounds que son los más difíciles porque realmente han tenido, los dos han tenido sus chispazos. Pueden ver el ojo izquierdo de Johnny Tapia realmente sumamente inflamado. Bien a la derecha de Arzuleta. Hacemos una pausa y regresamos con más a Deportes Telefutura. Good job, good job. Garmin, Jairo, Azucena, Rodolfo. Uno de los muchos intercambios curiosos que vimos en ese sexto asalto. Culminado por esa mano derecha de Frankie Archuleta. Pero viene después la izquierda de Johnny Tapia que no sabe otra cosa que tirar tuños y recibir golpes. Y también en la esquina subiendo cada round un poco más ese protector. Si el quinto asalto fue difícil, el sexto round realmente fue impresionante. El porcentaje de golpes que tiraron los dos pupilistas. Hay un golpe muy bajo por parte de Tapia. Y no solamente el golpe bajo, sino también el cabezazo. Y vamos a verlo, vamos como profesional. 4'20 de Johnny Tapia. Más del doble que Frankie Archuleta en el ámbito profesional. 4'20 a 3'172. Imagínate. Frankie Archuleta presionando a Johnny Tapia tratando de callar. Todas las voces que están gritando Johnny Johnny aquí en el Coliseo Tingle en Albuquerque, Nuevo México. Johnny Tapia, ese ojo izquierdo cerrándosele cada vez más. Y Frankie Archuleta ahí demostrando un poco de experiencia también. Utilizando el jam para tocar el ojo izquierdo de Johnny Tapia. Y lo peligroso para Tapia es que la mano izquierda la tiene muy abajo. Y por ahí puede entrar la izquierda o más bien la derecha de Frankie Archuleta y hacer mucho daño tal y como lo vimos en esta ocasión. Recuerde que si nos vamos a la distancia y no tenemos tiempo en estas dos horas de solo boxeo para entrevistar al ganador de esta contienda, lo tendremos en contacto deportivo de Ford. No se lo puede perder a continuación aquí por TeleCutura. La izquierda le tienen que decir a la esquina a Johnny Tapia. Que levante esa mano izquierda porque sigue conectando la derecha Frankie Archuleta. En cualquier momento ese matoma que tiene en el ojo izquierdo de Johnny Tapia le puede explotar. Porque realmente es impresionante lo que estaba haciendo Archuleta en el ojo izquierdo de Tapia. Otro cabezazo, otro cabezazo, se queja Archuleta. Normalmente a la derecha se le estrellaba a Johnny Tapia, Frankie Archuleta. Bernie, pero todos han sido cabezazos, por lo menos lo que se ha visto, sin intención, sin malas intenciones. Sí, simplemente es producto del estilo de estos dos peleadores. Vea usted en la casita inferior al lado izquierdo de su pantalla. Vamos a ver la repetición de ese cabezazo cuando el reja le se quite de ahí. Simplemente los dos peleadores entran al choque. Pero lo que choca primero son las testas. Y lo estaba jalando también Frankie Archuleta. Trabajando el cuerpo mientras que Archuleta bien con las combinaciones a la cabeza de Johnny Tapia. En problemas está Johnny Tapia, recibiendo muchos golpes, simplemente con muchos pantalones saliendo para adelante el excampeón del mundo. Y la mano derecha de Frankie Archuleta entrando como Juan por su casa porque pierde la vista. Momentariamente Johnny, mi vida loca Tapia. El público de pie aquí en Albuquerque Nuevo México. Nosotros vamos a la pausa y regresamos con más el solo boxeo de Veloz. Qué intercambio, qué tipo de corazón nos acaban de demostrar esos dos pujilistas de Nuevo México. Frankie Archuleta y Johnny, mi vida loca Tapia. Uno de los mejores asaltos que hemos tenido en todo el año. Esa es la pasión. El corazón que usted vive aquí en solo boxeo de Miller. La emoción de que solamente peleadores de la talla de Johnny Tapia y Frankie Archuleta nos pueden brindar. Bueno, derecha nuevamente de Johnny Tapia. Creo que en esquina le dijeron que tiene que mantener arriba la mano izquierda porque está haciéndolo un poco mejor en este asalto de Johnny Tapia. Pero loco, izquierda lo puede observar usted prácticamente cerrado. Y tenemos que darle también mucho crédito a nuestro promotor, a Don Target, que hizo esa cartelera posible. Oh, qué mano izquierda por parte de Tapia y después la misma mano de Archuleta. La típica guardia de Johnny Tapia poniendo los guantes muy adelante, cubriéndose la cabeza. Y está preocupado por la mano derecha de Frankie Archuleta. Obviamente la mano fuerte y la que más daño le ha hecho en la contienda a Johnny Tapia. Ninguno de los dos peleadores ha visitado la lona. En lo que van de estos siete y cachitos de asalto. Ya estamos en el octavo round de una pelea pactada a diez vueltas. Frankie Archuleta está rankeado número tres por el Consejo Mundial de Boxeo en esta categoría en la 122 libras. Número ocho por la Organización Mundial de Boxeo. Bien con las combinaciones. Y fue precisamente, se rankeó con la victoria en contra de Johnny Tapia hace un año. Estaba trabajando al poco. Ahí se le va una mano izquierda muy abajo. Allá en mi vida loca Tapia el público se prende nuevamente. Aquí en el buquerque Nuevo México en el Team de Cadecía. Trabajando ahora con la derecha el flexo sonar. Muy efectivo el Johnny Tapia. Frankie Archuleta tomando su tiempo. Robiéndose por el entarimado. Pero ahí lo agarra justo en la esquina. Otro cabezazo. Vamos, vamos, vamos. Yo no sé cómo no han sangrado ninguno de los dos. No se han cortado. Ha habido muchos cabezazos. El ojo ahora sí, Bernie, completamente cerrado el ojo izquierdo. Impresionante cómo un peleador con el corazón de Johnny Tapia puede asimilar golpes y seguir en la contienda. A pesar de pelear con un solo ojo. Lo hemos visto anteriormente. Y hoy le toca el turno a Johnny Tapia. Vamos, vamos, vamos. Good job. Trabajando el cuerpo Johnny Tapia. Todas las manos derechas que vengan por parte de Archuleta. Johnny Tapia ya no tiene esa perspectiva. Ya no las puede ver. Eso va a tener que hacer que Johnny Tapia mueva su cuerpo y se ponga un poco más frontal para pelear a Archuleta. Hacemos otra breve pausa. 60 segundos y entramos con mucho más aquí en Solo Cero de Miller. Let's go. Good job, good job. Una semifinal para la historia merece dos superestrellas. Johnny y Gilbert. Let's go. Las palabras de Oscar Suárez para Johnny Tapia. No hay mañana. Mañana es muy tarde, me decía. Tienes que ganar el día de hoy. Y me decía, aquí tienes que tirarlo todo. No le des absolutamente nada. No le regales nada. Utiliza el jab y busca la derecha. Esas son las instrucciones de Oscar Suárez para Johnny. Mi vida loca Tapia para Archuleta. Me decía, no dejes que te roben la pelea. El próximo viernes, Santa Cruz Yuco en C-72. Esperemos que ese combate sea tan bueno como el que estamos presentando esta noche desde Albuquerque, Nuevo México. Johnny Tapia inteligentemente cuando Archuleta se iba en contra de las cuerdas. Decía, si quieres pelear aquí estoy, pero no te voy a seguir para que me recibas con la derecha. Muy buen gancho de izquierda al plexo celular de Johnny Tapia. Conectado a Frankie Archuleta. Otro choque de cabezas. Lo impresionante que es ver el ojo izquierdo de Johnny Tapia. Ya lleva unos 4 o 5 rounds de los cuales ha estado perdiendo la perspectiva desde ese ángulo izquierdo. Pero aún así una pelea muy, pero muy cerrada. Mira, ahí está una vez más la derecha, precisamente lo que comentábamos. La mano derecha de Archuleta, Johnny Tapia ya no la puede ver. Lo que tiene que hacer Johnny Tapia para contrarrestar eso, subir su mano izquierda y ponerse un poquito más frontal para poder conectar y para poder ver con el ojo derecho lo que está pasando. Pero eso es un arma de doble filo porque es una defensa que no le conviene a Johnny Tapia. Frankie Archuleta haciendo su mejor boxeo en los últimos dos asaltos. Acá Archuleta utilizando el jab. Y lo que tiene que hacer Archuleta es iniciar sus ataques con la mano derecha. Después trabajar al cuerpo con la izquierda. Y después conectar el gancho nuevamente con la derecha. Para desequilibrar a Johnny Tapia porque no puede ver los golpes con la mano derecha de Johnny Tapia. Viendo lo que le estaba diciendo Tony Ayala. Le decía, ya no puede ver con el ojo izquierdo. Si no le paran el combate, tú vas a seguir atacando ese ojo. Bien, la mano derecha por parte de Johnny Tapia. Arriba de la izquierda de Archuleta. Una combinación de Johnny Tapia. De las pocas combinaciones que ha conectado Tapia. Y ahí lo recibe Archuleta entrando a Johnny. Mi vida loca, Tapia. Es parte del plan de Frankie Archuleta. Si logra que Tapia se abalance sobre él, es la mejor posibilidad para penetrar la defensa de Johnny Tapia. Estamos en el noveno asalto. Este combate está pactado a 10 rounds. Lo recordamos, si no podemos hacer la entrevista aquí, la haremos en contacto deportivo de Ford. No se lo puede perder a continuación. Ahí los dos intercambiaban suños cortos. Y así va a terminar este noveno asalto de una pelea pactada a 10 vueltas que tiene prendido en su totalidad al Sidney Coliseum. A raíz de ese tipo de intercambios que se han visto en la revancha entre Tapia y Archuleta. La gente se pone de pie aquí en Albuquerque, en Nuevo México, todo el mundo en este estado. Siguiendo la pelea. Y vamos a ver el momento de fuerza Ford. Que hoy no podía ser uno. Tenían que ser varios los intercambios que se dieron en el séptimo asalto. Frankie Archuleta y Johnny Tapia. Los dos se mostraron valentía. Los dos fueron guapos. Los dos con mucho corazón. Y estos son los golpes que merecen ser reconocidos como los momentos de fuerza Ford. Aprecien el ojo de Johnny Tapia. Y este es el décimo y muy bien santo. Y centralmente se sentó en el baño. Archuleta no se sentó en ningún momento durante el minuto de descanso entre el noveno y décimo asalto. A Johnny Tapia le decían aquí tienes que pelear el round de tu vida como nunca, le dice Oscar Suárez. Y eso y más puede esperar a usted de estos dos gladiadores. Johnny Tapia y Frankie Archuleta. Si la primera fue buena, la segunda es todavía mejor. Prepárese, damas y caballeros, para los últimos tres minutos de este combate. que van a ser realmente espeluznantes. Van a ser increíbles porque los dos han prometido victorias. Archuleta prometió un lockout. Johnny Tapia prometió una victoria. Archuleta lo que quiere hacer es boxear este décimo y último asalto. Johnny Tapia lo que tiene que hacer es cuidar ese ojo izquierdo para que una mano derecha de Frankie Archuleta no lo vaya a lastimar tal y como lo hizo en esa ocasión con la derecha Frankie Archuleta. La adrenalina al mil por ciento en la sangre de Johnny Tapia. Lo mismo se puede decir de Frankie Archuleta que sueña con repetirle la dosis a Johnny Tapia y ganarle ahora en su propia casa. Bien, las combinaciones por parte de Frankie Archuleta. Johnny Tapia sacando la lengua. Como diciendo, no me dolió tanto. Bien, haciendo su pelea Frankie Archuleta. La gente, todo el mundo de pie aquí en el Tingle Coliseo. ¡Oh! El problema es Johnny Tapia. Yo no sé si estaba perdiendo el balance o estaba como el golpe. Todo mal parado, la conectividad. Una buena mano derecha. Frankie Archuleta y perdió el balance momentáneamente tal y como hemos visto a los dos peleadores tomar pasos atrás en falso durante toda esta contienda. La contundencia en los puños. Buena derecha de Johnny. Mi vida loca Tapia. Y en lugar de atacarlo, levanta los brazos Johnny cuando lo tenía lastimado. Sí, ese es el problema que lo hemos comentado en todo el combate de Johnny Tapia. Lo tiene lastimado, lo tuvo lastimado en el segundo salto y no continúa el castigo. Ahí le llama la atención el referee Russell Mora. Se está esperando mucho Johnny Tapia. Hasta el momento yo tengo a Archuleta arriba por un punto. Y yo tengo a Johnny Tapia arriba por un punto. Así es que este décimo asalto va a ser determinante para determinar quién es el ganador. Valga la redundancia pero sangrando ya de la posa nazar a Johnny Tapia. Sigue para adelante los dos conectándose. El rostro de Johnny Tapia realmente como si viniera de una guerra. Y es precisamente lo que está pasando aquí en contra de Archuleta. Una vez más Archuleta con las combinaciones al rostro de Tapia. Tony Tapia no quiere otorgar un solo centímetro del ring a Frankie Archuleta. Pero Frankie Archuleta sabe que para ganar el Albuquerque tiene que darlo todo en los restantes 20 segundos de este décimo y último asalto. Esta es la revancha. Tapia Archuleta 2. El solo boxeo de Miller. Ahora en Albuquerque Nuevo México. Y en todo va a estar en manos de los jueces Lenny Martínez, Anita Aragón y Chávez. Y a punto de caerse Frankie Archuleta. Eso hubiera sido patídico para el peleador de Las Vegas Nuevo México. Que es 7 a lo que han sido 10 asaltos de pasión. Escuche al público. El abrazo fraternal de los dos pujilistas. Pueden ver el rostro de Johnny Tapia. Lo levantan en brazos su esquina. Va a ser interesante. Va a ser muy interesante ver la puntuación de los jefes. Don Bernardo Zona. La verdad, no lo envidio a nadie el abucheo para Frankie Archuleta. Pero lo que deberían ser son aplausos. Porque los dos fueron valientes gladiadores. Exponentes importantes de este deporte de los puños esta noche. El solo boxeo. Vamos a la pausa y regresamos con el veredicto final de los jueces. En la revancha. Tapia Archuleta por la casa de los campeones. Solo boxeo de Miller. Y ahora sí, ya está Lupe Contreras listo en el centro del interimado para darnos el resultado oficial de los jueces. Don Lupe. 96-94. Para el ganador. Para el ganador por decisión unánime. Johnny. Mi vida loca. Tapia. La reacción del público es lo que vale esta noche. Con una pelea muy cerrada. Valdría la pena una tercera entre estos dos peleadores. Porque ninguno merecía perder el corazón de Johnny Tapia después de tener ese hondo cerrado durante Marlon Rao. Y la pasión que demostró Archuleta visitando la casa de Johnny Tapia. En derrota. Soy completamente de acuerdo contigo. El año pasado en la casa de Archuleta ganó Archuleta por decisión dividida. Este año en el 2005 en la casa de Tapia gana Tapia. A continuación contacto deportivo con la entrevista de Johnny. Mi vida loca.